¿Qué pasa? Peña, ¿cómo estáis? Ya tengo el coche preparado, parece que ya está solucionado el problema que surgió en la ruta de hace un par de semanas y bueno, por lo que se ve ha sido al final poca cosa. Gracias a la gente del Club Golf MK2 Madrid, la verdad es que hemos podido ir directamente al problema y me lo ha comentado en varias personas, que lo que se jode en estos coches o lo que se suele joder no es la bomba principal que va fuera del depósito, sino la que está dentro del depósito, la prebomba que llamamos en ocasiones. Entonces, tiene una especie de tubito que con el tiempo desaparece, que digamos, por decir una manera, aísla una tubería que es la que chupa el combustible y la lanza a la bomba o a esta prebomba para luego sacarla fuera del combustible. Pues bien, esta especie de tubito de goma, de aislante de goma, con el tiempo se va deshaciendo y lo que hace es que por ahí el combustible se sale y falta presión y es lo que hace que falla. Tan sencillo para solucionar, no como cambiar esa prebomba, sino simplemente con un tubo de combustible, un tubo de gasolina, ponerlo en esta zona donde se ha desaparecido esta aislante de esta goma, ponerlo con un par de abrazaderas y listo. Y la verdad es que parece que el coche está yendo bien, de hecho no he echado combustible, llevo ya 523 kilómetros con este depósito, estoy apagando bastante para ver si falla o no falla y me estoy dirigiendo ahora además para probarlo a Chanoe, que es la primera concentración de clásicos y de coches desde hace un montón de meses a la que asisto. Además hay compra de vehículos clásicos, espera no calentarme, no, no Juanma, no, no compres nada. Así que voy a ver qué me encuentro y de paso voy a probar a ver qué tal va el coche. Vamos a reducir un poco, tengo el aire acondicionado desconectado para que no haya problemas de potencia. El coche ya está en el bien de temperatura, así que vamos a ver. Y la verdad es que tira de puta madre, ni un tirón, ningún fallo y el depósito, lo que os digo, está casi en la reserva, al menos de un cuarto. Hostia, parece que sí que se ha solucionado y no había un día de copiar piezas, joder, de puta madre. Vamos a ver otro acelerón, vamos a ver. ¿Se ha dicho alguna vez que me encanta cómo va este coche? Cojonudo. La verdad es que estoy muy contento, porque es lo bueno de estos coches, que si quieres un coche que pasea para disfrutar el fin de semana y que no te dé muchos pegas y cuando te lo dé, que no sea quebraderos de cabeza en cuanto a mucho dinero, etc. Si es que estos coches son un cojonudo para eso, mira cómo va en culpa. Así es que... ¡Qué juguete! Me cago en la leche. En fin, vamos a ver que me encuentro ahora la concentración. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 He llegado ya al parking y, bueno, está cogiendo ya ambiente poco a poco. Lo mejor que hay aquí ahora mismo, mirar este Mustang. ¡Qué guapo está! Es que me encanta las llantas, la pintura y con un cambio manual. ¡Vaya juguete! Le pillo un poco el sonido según estaba aparcando, pero no le he pillado mucho y me hubiera gustado haber grabado como sonaba acelerando, porque era una pasada. Por lo demás, pues también hay alguna cosilla que está decente. Vamos por aquí, pero fijaos, las pick-up, la Dodge, salía directamente de la tele de la peli de los 70 y de los 80. Y este, este es también un auténtico juguete. Mira, con esas mismas llantas de tipo Mustang, pero fijaos. Mira el interior del baúl, cómo está, ¿eh? Cómo está. Está el coche totalmente hecho y es precioso. De freno parece que no anda mal, normal. Esto tendrá unos ocho cilindros también y la verdad es que tiene que ser, pues eso, como un bicho para ir en línea recta, pero consumiendo todo lo que se pueda consumir y haciendo todo el ruido que se pueda hacer. Por lo más aquí Porsche 911, más Buskel. Lo bueno de Chano es esto, precisamente, que siempre tienes aquí un montón de coche americano, porque incluso de todo es de gusto de coche americano y es lo que viene mucho. Ahora vamos a ver un poco lo que hay fuera también en el parking, que no hay una barbaridad, pero bueno, he aparcado yo el Golfo ahí fuera. Y la verdad es que también hay algún muchecillo majo. Mirad el Mercedes 500 que tenemos aquí. Este coche cada vez que le pillo es que me encanta grabarle. Fijaos el detalle, cómo está ensanchado la aleta para meter los ejes un poquito más gordos, motor ocho cilindros. Y en su día, igual que otras veces, tantas veces he dicho, estos pechos estaban tirados de precio. Y ahora, pues no sé si que pedirán por ellos ya 30.000 euros. Pero está muy guapo. Bueno, en el parking también hay alguna cosilla guapa. Mirad aquí, el Opel Monza. Más comiata también de primera generación. Mirad, el 1200 Sport de Seat. Bueno, este 850R ya se llevará a veces en el canal. Es un clásico. Lo de esos que no se cansa uno de verlos. Y mirad, aunque sean más modernitos, qué chulos los Cadillac CTS estos. Fijaos, en Rancherita no lo había visto. Y es muy gordo. Fijaos esta versión ya berlina. El difusor en fibra de carbono. Y el alerón, este pequeño lip aquí, también en fibra de carbono. Y quiero enseñaros ahora un Golf, también un MK2, hay un PP como el mío, perdido un 16 válvulas, que entra guapísimo. Con la Ronald LS. Un Pre para golpes estrechos. Pero el coche está hecho con mucho detalle, eh. Si queréis que haga prueba con un 21 Turbo, quedadlo en comentarios, decirlo, porque es posible que tenga uno disponible para después del verano, pero eso sí, me tendría que desplazar que nos cubren en Madrid, unos 200 y algo kilómetros para poder probarlo. Pero bueno, todo sería madrugar y darme una boitecita. Así que si me molaría ver una prueba de este coche, ya sabéis, ponedlo en comentarios y lo intentamos arreglar. Mañana completita. Vamos a cerrar ya la jornada. Hemos podido probar el coche bien. No da ningún problema. Joder, viene por ahí detrás un M3 E92, que bicho Mmm, juguetito Pues lo dicho, la verdad es que hemos podido probar Que todo iba bien, el coche no Tiene ningún titubeo, acelera con decisión No pierde potencia Pues nada, perfecto Hemos pasado la mañana de domingo viendo algún cochecillo Y hemos podido hacer alguna foto Y haber hecho alguna toma de algún coche Muy guapo, así que Toca cerrar el domingo, toca cerrar el vídeo El próximo tal vez estoy pensando Que igual toca otra prueba A ver de lo que amigos tienen El coche disponible, me lo pueden dejar Y vamos a hacer un vídeo como el del Golf Como el del G60 Como el Calibra o como el del 993 Chicos, nos vemos pronto Hasta el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!